Durante miles de años, Buda protegió el universo. Los demonios caminaban entre nosotros y los dragones dominaban los mares. Todo estaba en equilibrio. Hasta que una noche, una roca mágica trajo al mundo a un poderoso ser. ¿Qué demonios? ¿Hablas? ¿Qué me esperabas? ¿A mí desde cuándo? ¿Pero qué está pasando? ¡Cuidado! ¿Eso es un mono? ¡No! Los rayos, son lo único que puede destruirlo. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Nacido de lo que parece ser una geoda de rubí, nació un pequeño primate muy diferente a los demás de su especie, puesto que estaba destinado a poseer un poder gigantesco, esto por palabras del propio Buda, quien afirmó que su destino sería crucial a futuro. Con el pasar de los años, nuestro amigo de cuatro manos se volvería un marginado en su isla, puesto que este no quería vivir con las costumbres anticuadas de los demás monos. Todo cambiaría una mañana que un demonio secuestró a uno de los monos para devorarlo, razón por la que nuestro amigo saltaría al océano a buscar un arma, encontrándose con el gran pilar, el cual tomaría directamente del palacio del rey dragón. Luego de combatir, y posteriormente derrotar al demonio y salvar al mono bebé, nuestro protagonista emprendería una travesía por el mundo, enfrentando y derrotando a diferentes demonios, esto con el fin de algún día poder ser digno de un lugar en el cielo junto a los demás dioses, y adoptando el nombre del rey mono. En medio de su trayecto, el rey mono iría al inframundo con el fin de hacerse inmortal, esto al borrar su nombre del pergamino que decía su muerte, y posteriormente iría al reino del cielo acompañado por la joven Lin, con quien prepararía un elixir para ser enteramente inmortal. Lo que el mono no sabía, era que Lin había prometido al rey dragón, entregarle el bastón a cambio de que salvara a su aldea de la sequía, razón por la que luego de una distracción, Lin le entregaría el bastón al rey dragón, quien realmente quería inundar todo el mundo. Luego de un enfrentamiento intenso en el que el rey mono consigue aumentar su poder, este no solo logra derrotar al rey dragón, sino que estando ebrio de poder, ocasionaría un puto desmadre, llegando incluso a atacar a los dioses en medio de su loquera. Tal sería la magnitud de este desastre, que Buda decidió intervenir para detener todo, por lo que con ayuda de Lin, Buda le propuso al rey mono todo el reino celestial, si conseguía saltar fuera de su mano. Sin embargo, luego de lo que pareció una troleada por parte de Buda, el rey mono sería enterrado dentro de una gran montaña como castigo por su desmadre. Luego de 500 años de meditación y soledad, el rey mono volvería a ser liberado por órdenes de Buda, dando paso a la historia del viaje al oeste, la cual me temo que puede que nunca lleguen a animar debido a la buena recepción que tuvo la película. Como hablamos de un personaje mayormente físico, analizaremos su potencia destructiva y fuerza física en un mismo apartado. De entrada, este con ayuda del gran pilar ya fue capaz de enfrentarse a un demonio mitad tigre más grande que él, mismo que por lo menos debería tener una fuerza equiparable a la de un tigre real, y sin embargo, el mono no solo pudo igualar al demonio, sino que posteriormente demostró superioridad ante él, al ser capaz de destruir sus brazaletes de oro, y acto seguido le dio un golpe tan fuerte que lo mandó a volar hasta el palacio de Jade en lo alto de las nubes. Teniendo en cuenta valores como la altura máxima de las nubes y el peso del demonio, que sería de 250 kilogramos, al literalmente ser un tigre con sobrepeso evidente, la fuerza necesaria para arrojarlo a tal altura en tan poco tiempo, ya sería equivalente hasta a 2 toneladas de explosivo, literalmente empezando con un poder de nivel edificio mediano. Este nivel se puede ver reforzado más adelante, pues se ha visto que el rey mono ya pudo combatir, y posteriormente derrotar a diferentes demonios que lo doblan en tamaño, llegando a despedazarlos y destrozarlos como si fueran solo un cascarón, destacando a un demonio toro gigante, el cual ya podía aplastar casas enteras con sus golpes más casuales, y sin embargo, se vio que este no significó mayor reto para el rey mono, quien al final fue capaz de derrotarlo de un solo golpe, por lo que el rey mono ya contaría con una fuerza, y potencias suficientes para bajarse un edificio mediano, y lo peor es que apenas llevamos 15 minutos de película. Otra buena demostración sería durante el clímax de la película, donde el macaco ya puede golpear al rey dragón gigante, llegando a hacerlo retroceder con ayuda de algunas réplicas suyas, e incluso por si solo, el mono ya le metió un putazo tan fuerte, que consiguió aturdirlo por un instante. Otro personaje que vale la pena recordar es King Yama, una deidad a cargo de guiar a las almas en el inframundo, con quien el primate ya ha peleado en igualdad de condiciones, pudiendo combatirlo tanto a él como a sus muchas réplicas, e incluso llegó a mostrarse superior a Yama, al ser capaz de someterlo y aturdirlo con sus golpes, a un punto en el que el grandulón, queda completamente apendejado por la paliza recibida. Cabe señalar que King Yama no es cualquier cosa, puesto que por simple power scaling, sería superior a los anteriores demonios que el mono venció, destacando al demonio tigre, quien ya podía soportar el ataque del mono que lo lanzó hasta las nubes, y mismo ataque que como dije, ya le daba una fuerza de nivel edificio. Al ser Yama naturalmente superior al demonio tigre, además de seguramente ser superior al rey mono inexperto que lo derrotó, Yama contaría con una fuerza y potencia igualmente de nivel edificio mediano, esto solo en su estado base, seguramente llegando al nivel de edificio grande al luchar encabronado. Y sin embargo, el macaco no solo ha sido capaz de igualar físicamente a Yama, sino que es perfectamente capaz de resistirse a los torbellinos de viento ocasionados por Yama, siendo capaz incluso de sostener y rescatar a Din hasta sin darse cuenta, por lo que para este punto de la historia, nuestro amigo primate contaría con un poder suficiente para destruir un edificio de gran tamaño, al ser capaz de combatir e incluso superar a King Yama, aunque siendo este el límite final del mono en este punto de la historia. Pero esto está lejos de ser su límite final, pues hace falta ver su combate contra el rey dragón gigante. En dicho combate, el mono aumentaría su poder luego de ser electrocutado por el rey dragón, lo cual lejos de matarlo, solo lo haría gigante, y mucho más fuerte. En primer lugar, solo gracias a su tamaño, el cual gracias a un cálculo de píxeles, y una regla de 3 con el tamaño y peso de los monos resus normales, el mono gigante mediría poco más de 200 metros como mínimo, además de pesar hasta 72.600 kilos, lo que se traduce en que solo por existir, nuestro amigo ya contaría con una potencia equivalente a casi 10 toneladas de explosivo, siendo de nivel edificio grande solamente por existir. Sin embargo, esto no es para nada su mejor proeza, sino literalmente lo más básico que demostró. En su forma gigante, el rey mono ya pudo combatir en igualdad de condiciones con el rey dragón gigante, no solo mostrándose igual de fuerte, sino que ya de plano fue capaz de someterlo con sus golpes, además de poder lastimarlo y darle una buena paliza, a tal punto que fue capaz de literalmente reducir al rey a pura base de golpes. El hecho de derrotar con gran facilidad al rey dragón ya es algo sorprendente, pues para ese punto, el dragón no solo era igual de grande y seguramente mucho más pesado que el mono, sino que había sido potenciado tras absorber parte del poder del gran pilar, por lo que en ese momento contaba con un poder muy similar al del bastón, mismo que según el propio rey dragón, ya era tan poderoso como para causar terribles estragos. Y para que se hagan una idea del poder de este bastón, el rey dragón afirmó que este tenía el suficiente poder como para provocar tormentas gigantes, lo cual si llegó a pasar, puesto que fue gracias al poder del bastón que se liberó una tormenta, la cual como se ve, llegó a expandirse por varios kilómetros, al esta cubrir prácticamente todo el horizonte en la pantalla. Por si solo, esto ya haría que el gran pilar contara con un poder de nivel ciudad mediana, mismo nivel que el rey dragón ya podría alcanzar tranquilamente tanto en fuerza como potencia, al este haber absorbido el poder del pilar para aumentar sus capacidades. Y este poder igualmente lo ostentaría el rey mono potenciado, puesto que como vimos, este fue capaz de rivalizar e incluso superar sin demasiados problemas al rey dragón gigante, siendo igualmente de un nivel ciudad mediana. No obstante, este tampoco es el límite final de estos dos, y esto lo digo por un detalle importante. Este detalle radica no tanto en que fuera una tormenta eléctrica, sino que de plano, era tan severa, que ni siquiera la presencia casual de Buda podía disiparla por completo, puesto que aún estando presente, la tormenta igual se seguía extendiendo a lo lejos, y esta no se llegó a disipar hasta después de que Buda neutralizó y encerró por completo al mono. Tengan en cuenta que esta versión de Buda no es cualquier cosa, puesto que de entrada, su solo tamaño ya lo haría poseedor de una energía potencial equivalente a 19 megatones, siendo esta una potencia de nivel ciudad, y por si fuera poco, el tipo literalmente tiene unas manos del tamaño de montañas pequeñas, al punto que literalmente es capaz de levantar una montaña entera con una mano como si no fuera nada, siendo Buda de un nivel montaña pequeña e incluso sin necesidad de hacer nada. Es decir que en su máximo poder, el gran pilar fue capaz de provocar una tormenta tan brutal, que podía rivalizar con la mera presencia de un Buda nivel montaña, mismo nivel que ostentaría el rey dragón tras absorber el poder del pilar, dejándolo con el suficiente poder y fuerza como para bajarse una montaña pequeña, y mismo nivel que igualmente alcanzaría nuestro amigo de cuatro manos, al poder rivalizar y superar al rey dragón, siendo igualmente capaz de bajarse una montaña. Y de una vez aclaro que no tomo en cuenta algunas menciones que hace el rey dragón, como que el pilar tiene el suficiente poder como para destruir islas enteras, o ya de plano para inundar todo el planeta, puesto que en primera, nunca se especifica que tipo de islas puede destruir el pilar, así como no se sabe exactamente como y cuanto iba a tardar en inundar el planeta, por lo que esto solo daría para especulaciones, por lo que de momento, no me arriesgaré a decir que el mono cuenta con un poder de nivel isla o multicontinental, sino que de momento se quedaría con un poder y fuerza de nivel montaña en su máximo poder, siendo de todas formas un poder asombroso. Su resistencia es igualmente destacable, puesto que ya puede soportar ser atacado por el demonio tibre, mismo demonio que se mostró solo un poco inferior en fuerza al rey mono. Similarmente, este ya pudo soportar ataques de demonios mucho más grandes, habiendo sobrevivido a un golpe directo de un demonio toro gigante, mismo que aplastó un edificio pequeño como daño colateral, y sin embargo, el mono se levantó inmediatamente como si nada, para proceder a derrotar al demonio de un golpe. Del mismo modo, tanto él como sus copias son capaces de soportar los golpes directos de King Yama Furioso, quien como ya dije, por simple escaling sería mucho más fuerte que los demonios derrotados por el mono, además de contar con una fuerza solo un poco inferior a la del propio rey mono. Durante su pelea con la diosa Wangnu, el mono ya fue capaz de soportar algunos ataques furiosos de la diosa, habiendo soportado un golpe directo que lo mandó a volar hasta los límites de la atmósfera, del mismo modo que soportó por varios segundos ser electrocutado por Wangnu, aunque vale la pena resaltar que de no haber sido por la intervención de Lin, el mono habría muerto ahí mismo a manos de la diosa enfurecida. Es decir que aún sin ser completamente inmortal, el macaco fue capaz de soportar ataques de un oponente mucho más fuerte que él, y por ende más fuerte que King Yama, siendo que Wangnu estuvo a un pelo de matarlo, dejándola con un poder para bajarse un edificio grande solo en su estado base, seguramente llegando a más al luchar enojada. Y aquí lo más sorprendente llegaría luego de que el mono consigue ser completamente inmortal, puesto que a este punto se puede comer de lleno los rayos furiosos de Wangnu, pero estos lejos de hacerle daño solo consiguen hacerlo más fuerte, y de esa forma, siendo el mono capaz de tanquearse ataques con la potencia, para bajarse un edificio grande sin mayores problemas. Pero su mejor hazaña, sería haber sobrevivido con dificultad a los rayos a matar del rey dragón, un ataque que debería poseer una potencia similar a la del gran pilar, esto debido a que fue el poder del bastón lo que incrementó las capacidades del dragón, sumado que este ataque si consiguió derribar al mono, además que a este le costó mucho más trabajo absorber el poder de estos rayos, pero sin embargo, luego de un breve descanso este se levantó sin mayores problemas, e incluso con la suficiente energía para combatir al rey dragón. De una vez aclaró que en su forma gigante el mono no ha demostrado nada resaltable, sin embargo, igual debería poseer una resistencia equiparable a su fuerza, porque sería muy absurdo que se llegara a matar él solo. Con esto en mente, el rey mono en su máximo poder, ya contaría con una resistencia a la par de su fuerza, siendo capaz de sobrevivir a ataques capaces de arrasar con ciudades, hasta sobrevivir a ataques de nivel montaña. Sus velocidades son su punto más interesante, y un poco largo, así que iré de una vez con lo mejorcito. De entrada, el mono ya demostró poderse equiparar a los dioses en cuanto a velocidad, al poder combatir en igualdad de condiciones con Wangmu enfurecida, esto incluso sin perder la sonrisa de su rostro. Cabe señalar que Wangmu no es nada lenta, pues ésta ya cuenta con la capacidad de crear y manipular rayos eléctricos a su antojo, los cuales, al tratarse de electricidad volando por el aire, ya harían de Wangmu un ser supersónico en combate y reacción aún en estado base, además que debería ser cuando menos comparable el emperador de Jade, el cual ya pudo esquivar la lanza de un demonio arrojada por el mono, la cual llegó hasta el palacio en un tiempo de 5 segundos. Sabiendo que las nubes más comunes se forman a una altura de entre 2 a 7 kilómetros de altura, y sabiendo que el mono ya luchaba con esa demonio rodeado de nubes, podríamos decir que el mono arrojó aquella lanza estando a 2 kilómetros de altura, por lo que la lanza habría recorrido los 5 kilómetros restantes en 5 segundos hasta llegar al palacio, por lo que al prácticamente ser lanzada a una velocidad de 1 kilómetro por segundo, la lanza ya habría sido arrojada a una velocidad casi 3 veces la velocidad del sonido, y sin embargo, el emperador de Jade ya pudo reaccionar a este ataque literalmente por accidente, siendo el emperador de Jade un ser con una reacción supersónica solo en estado base, mismo nivel que Wangmu ya podría alcanzar al ser comparable el emperador. No obstante, hablamos que en ese momento la diosa luchaba enfurecida y sin contenerse, por lo que en ese momento debería ser al menos el doble de Veloz, siendo una guerrera de nivel hipersónico al luchar enojada. Y sin embargo, el mono ya le pudo seguir fácilmente el paso, llegando a ser capaz de reaccionar sin ningún problema a los ataques eléctricos de la diosa, así como ya puede llegar a atacarla en diferentes ocasiones sin que alcance a reaccionar. Es decir que al poder seguirle el paso a Wangmu enojada, el rey mono sería un ser de nivel hipersónico en combate y reacción, y esto solo en su estado base. Sin embargo, falta ver su estado más poderoso, en el cual fue capaz de combatir e incluso superar sin mayores inconvenientes al rey dragón, llegando a esquivar sin problema sus coletazos, además de acertarle muchos golpes directos sin que se pudiera defender. Cabe señalar que en ese momento el rey dragón había absorbido el poder del gran pilar, el cual aunque lo hizo subir mucho de peso, igual le dio una gran velocidad, puesto que demostró poder humillar a las diferentes réplicas del rey mono enojado sin que reaccionen, obviamente humillando de igual manera al rey mono original. No obstante, lo más sorprendente de este sujeto, sería que el pilar le dio la capacidad de controlar los rayos de la tormenta a su antojo, literalmente arrojándolos por mera diversión. Los rayos naturales no solo son mortíferos, sino que ya de plano pueden viajar a una velocidad mínima de 440 kilómetros por segundo, lo que se traduce en una velocidad 1200 veces superior a la velocidad del sonido, es decir una velocidad masivamente hipersónica muy buena, y dado a que este grandulón ya puede controlar estos rayos a su antojo, estamos hablando de que pese a su tamaño, este panzón ya tendría una velocidad masivamente hipersónica en combate y reacción, misma velocidad que el rey mono ya sería capaz de alcanzar al haber combatido y derrotado al rey dragón sin mayores problemas. Y en desplazamiento, nuestro peludo amigo ya demostró ser capaz de volar a grandes velocidades, puesto que este ya ha sido capaz de alcanzar la altura de las nubes en cuestión de segundos, pudiendo alcanzar la altura del palacio de Jade en un lapso de 7 segundos, para lo cual, tomando como referencia una altura media de 7 kilómetros, nos da como resultado que este chango ya puede volar a una velocidad casi 3 veces superior al sonido, siendo el mono un ser supersónico en desplazamiento al emprender vuelo. Muy bien, ya sé que están esperando. A simple vista, fácilmente podríamos decir que el mono salió disparado derecho al borde del universo, sin embargo, y pese a que esto ocurre también en la leyenda original, hay detalles que hacen que la escena sea muy difícil de creer en la película. Antes que nada, una diferencia clara es que en el mito original, el mono se sale disparado hasta el borde del universo, sin embargo, luego de dejar su marca en una roca, el mono sale disparado de regreso a la tierra y aterriza en la palma de Buda, solo para darse cuenta que nunca salió de su mano, esto porque según la mitología, Buda en términos simples es el todo absoluto, y por ende, Buda es literalmente el universo. En la película, por el contrario, cuando el mono supuestamente viaja al borde del universo y deja su marca, este no regresa a la tierra por voluntad, sino que Buda inclina su dedo, por lo que el mono cae de vuelta en su palma, solo para darse cuenta que nunca logró salir de su mano. Como pueden ver, en la película es mucho más fácil suponer que Buda solo trolleó al mono al atraparlo en una ilusión muy realista, más aún cuando el mono vuelve a caer en la palma de Buda, puesto que al principio el mono supuestamente recorrió todo el universo en 23 segundos, pero cuando cae de vuelta a la mano de Buda, esta caída únicamente fue de 3 segundos. El punto de esto es decir que no, en esta versión no le podemos dar una velocidad masivamente lumínica al mono, puesto que es mucho más probable que todo fuera solo Buda que trolleó al mono de forma épica, y no, de una vez aclaro que lo narrado en los mitos originales no afecta lo visto en la película, puesto que aunque sea una adaptación, siguen siendo dos versiones muy diferentes de una misma historia, además que la película no cuenta la historia al pie de la letra, sino que al contrario, se toma demasiadas libertades, por lo que al no ser una adaptación 200% fiel al relato original, no es válido pensar que lo ocurrido en el relato afecta a la película. Su inteligencia por el contrario no es gran cosa, es decir, si ha demostrado ser muy bueno en las artes marciales y la lucha con armas improvisadas, así como cuenta con algunos conocimientos sobre las diferentes deidades y como acceder al inframundo de manera segura, sin embargo, también se puede decir que hasta cierto punto es analfabeto, puesto que en la película muestra claramente que no sabe leer y seguramente tampoco sabe escribir, además que por lo que vemos, es el bastón el que le da sus conocimientos al mono, puesto que fue el bastón quien le dijo al chango como volverse inmortal, y lo que es el colmo, fue que el mono no tenía idea de que podía clonarse hasta que el bastón se lo dijo al oído. Lo que escucharon. El mono ni siquiera conocía sus propias fortalezas sin ayuda del bastón. A esto le sumamos su exceso de confianza y su inmadurez emocional, las cuales lo llevan a cometer una que otra estupidez, además que fue por esto que terminó haciendo su pequeño desmadre al final, aunque este comportamiento se puede justificar como una consecuencia clara de su abandono y soledad. Nuestro amigo pelirrojo cuenta con algunas habilidades asombrosas, empezando claro con su inmortalidad, la cual adquiere luego de borrar su nombre del pergamino de Kim Yama, así como después de consumir el elixir de la inmortalidad, lo cual en conjunto lo hacen un ser prácticamente imposible de matar, siendo incapaz de morir por el dado daño físico. Podemos agregar que cuenta con autosustento, puesto que luego de hacerse inmortal, el mono parece haber perdido necesidades básicas como dormir o beber agua, puesto que fue capaz de sobrevivir despierto adentro de su prisión durante 500 años sin ningún alimento ni fuente de agua, y aún así estaba como nuevo al momento en que lo liberaron. Tiene la capacidad de clonarse, pudiendo generar hasta 15 réplicas suyas solo a base de su cabello, y que en conjunto, son lo bastante fuertes para darle algunos inconvenientes al rey dragón potenciado. Es capaz de volar a su gusto, y es esta la manera con la que se suele trasladar más frecuentemente, pudiendo alcanzar velocidades supersónicas en cuestión de nada. Cuenta con la capacidad de disparar rayos por sus ojos, aunque esto solo lo usa en dos ocasiones, siendo la primera cuando es un recién nacido, momento en el que sus rayos apenas parecen los típicos láseres con los que juegan los gatos, y ya de adulto, este únicamente los usó para partir en dos el palacio de Jade, por lo que se podría decir que no son su arma favorita. Tiene la capacidad de absorber la energía eléctrica, lo cual lo hace físicamente invulnerable a ataques eléctricos, pero sobre todo, esto le da la capacidad de aumentar sus capacidades físicas tras absorber electricidad, y mientras más electricidad absorbe, se hace más grande y poderoso. Cuenta con respiración subacuática, la cual ya tenía desde antes, puesto que aún cuando era mortal, este ya podía hablar y respirar tranquilamente bajo el agua sin miedo a ahogarse. Debería poseer control sobre su propio tamaño, puesto que aún después de incrementar su altura, tras absorber los rayos de Wang Mu, este fue capaz de regresar a su tamaño normal en literalmente un parpadeo. Un aspecto muy interesante del personaje, es que este parece ser inmune a la manipulación de su destino, puesto que fue el mismísimo Buda, quien afirmó que el rey mono todavía no tenía su pergamino escrito, lo cual es decir mucho, puesto que en este universo los pergaminos de la vida, ya tienen registrada desde la fecha exacta en la que cada persona va a morir, hasta tener registro de los futuros éxitos o fracasos de esa persona. Finalmente, gracias a la ayuda del gran pilar, el mono podría tener la capacidad de controlar el clima a voluntad, puesto que se vio que el bastón ya cuenta con el poder de generar tormentas al liberar su máximo poder. Similarmente, en caso de absorber el poder del pilar, el mono tendría la capacidad de manipular la electricidad a su gusto, puesto que fue gracias al poder del pilar que el rey dragón consiguió esta habilidad, no obstante, ambas son más bien ayuda del pilar, más no poderes propios del mono. El rey mono no cuenta con debilidades especialmente mortales, mucho menos tras hacerse completamente inmortal, puesto que para este punto no parece haber nada que pueda matarlo. Pero igualmente, vale la pena señalar que este no es el personaje más maduro emocionalmente hablando, sino todo lo contrario, este ha demostrado que puede llegar a ser alguien muy volátil, especialmente cuando se enoja o se confía demasiado, y fue justo por esto que terminó haciendo un desmadre tan grande, que obligó a Buda a intervenir. Del mismo modo, mental y emocionalmente no es el más inteligente, puesto que de entrada, hablamos de un personaje muy egocéntrico y confiado, algo que si bien no lo hace débil, igual puede ser aprovechado por personajes más inteligentes que él, puesto que fue así como Lynn consiguió que Buda engañara al mono, puesto que fue ella quien supo cómo distraer al mono ofreciéndole un reto aparentemente sencillo para él. Pero aún así, esta sigue siendo una de las versiones más curiosas y carismáticas del personaje, puesto que si bien se sigue tratando que su comportamiento es en gran medida consecuencia de su abandono, esta versión destaca por mostrar una personalidad mucho más razonable y hasta coherente, especialmente cuando se da cuenta que la inmortalidad más que un regalo es una carga, lo cual ayuda a que uno pueda sentir compasión por él. Ya habiendo analizado a este divertido personaje, solo queda la pregunta favorita de todos. ¿Qué puesto ocuparía nuestro amigo peludo en la lista? Y para que resulte más cómodo, tomaremos en cuenta cuando el mono ya es enteramente inmortal. De entrada, ni Número 1 ni Popeye podrían hacerle nada aún en su estado base. Ya con Voldemort se pone interesante, pues aunque el mono lo supere fácilmente en aspectos físicos, el señor oscuro sigue siendo levemente superior en términos de velocidad, además de que posee un arsenal de hechizos y habilidades que podrían facilitarle mucho la pelea. No obstante, entra el detalle que no sabemos si el maleficio asesino podría tener efecto en el mono, tras consumir el elixir de la inmortalidad, puesto que no sabemos hasta qué punto le es imposible morir en batalla, aunque sí sabemos que no puede morir a manos de oponentes de su mismo nivel. En este caso, si Voldemort atacara al mono con sus hechizos más destructivos, esto la verdad le resultaría contraproducente, puesto que lo más seguro es que el primate consiga absorberlos para potenciarse, lo cual le sería especialmente problemático al señor oscuro, puesto que de nada le sirve seguirlo atacando si solo lo hace más fuerte y veloz, además que a la larga sus ataques conseguirían molestar al mono, quien no es alguien precisamente piadoso cuando se enoja. Con Eva es más o menos lo mismo, puesto que si bien es más difícil buscar una razón para que estos dos se peleen, igual Eva no tiene demasiadas chances de derrotarlo, más aún cuando solo en estado base el mono puede sobrevivir a ataques con una potencia mayor al cañón de Eva, por lo que si bien al principio este no podría esquivar sus disparos, mientras vaya acumulando daño se irá haciendo más poderoso y veloz. Con Electro es más interesante, puesto que aunque Electro lo supera por mucho en velocidad, al menos en base, el resultado sería el mismo que con Wangnu, pues aunque el primate no pueda esquivar los rayos de Electro, estos lejos de matarlo solo terminarían por potenciarlo, por lo que mientras más ataque Electro al mono, este solo se hará más poderoso y veloz. A esto le sumamos la experiencia en combate de cada uno, puesto que mientras Electro no destaca por ser el mejor combatiente, el rey mono ya ha derrotado a oponentes a la altura e incluso superiores a Electro, por lo que este no supondría mayor reto para Inchango. Con el guardián de la paz es un caso peculiar, puesto que aunque el gigante lo supera en físico, el mono solo en estado base ya es muy superior al guardián en velocidad, habiendo sido capaz de darle problemas a un enemigo igual y hasta superior al guardián en todo aspecto, lo cual sumado a su experiencia en combate le jugaría muy bien, pudiendo contener al guardián con más facilidad que al rey dragón. Pero ya hablando de su estado más fuerte, el guardián está prácticamente perdido. Lo mismo va para Optimus, pues si bien no hay forma de que el mono consiga tocarlo en estado base, en su forma gigante se da un giro de 180 grados, puesto que en este estado Optimus no podría ni tocar al mono, así como no podría resistir muchos de sus ataques. Obviamente recalco que no hay razones creíbles para que Optimus y el mono se peleen a muerte, pero de que el mono tiene formas de vencer a Optimus sí que las tiene. Con Ralavast es cuando la cosa se pone interesante, puesto que si bien en su máximo poder la quimera apenas es nivel ciudad, lo compensa al poseer una velocidad fácilmente comparable a la del rey mono, puesto que este ya se vio comparable al elementar de viento que interceptó un rayo natural como si nada, por lo que al menos Ralavast ya le podría seguir el paso al mono sin muchos problemas. La mejor opción de Ralavast para contraatacar al mono en este caso, sería su capacidad de anular los poderes de sus rivales, siendo estos lo bastante poderosos como para anular a oponentes solo ligeramente más débiles que el mono, no obstante, el mayor problema aquí radica en que Ralavast necesitaría de estar en contacto directo con el mono para anularlo, algo especialmente difícil al ser el mono un oponente igual de beloved que él. No obstante, el mayor factor que juega a favor del mono, es el estilo de combate, puesto que el mono ya demostró ser muy bueno para las artes marciales y el combate cuerpo a cuerpo, mientras que Ralavast en si no tiene un verdadero estilo de combate, lo cual si le puede jugar muy en contra, puesto que no ha demostrado haber luchado jamás con oponentes tan entrenados como el mono, por lo que gracias a esto, y a la diferencia en aspectos físicos, el mono podría derrotar a Ralavast en un combate a muerte, aunque esto claro con mayor dificultad. Ya con el genio se pone difícil, puesto que aunque este ya podría dominar sin problema al mono en estado base, gracias a su velocidad y poderes, con su forma gigante es más difícil, dado a que aquí el mono lo supera por mucho en velocidad. No obstante, el detalle aquí radica en la propia mentalidad del mono, puesto que se ha visto que a este le resulta muy fácil dejarse embriagar por el poder, lo cual hace que en lo que Zcae incluso llegue a portarse mucho más impulsivo que antes, lo cual el genio podría aprovechar para distraerlo mientras Aladín formula un deseo. Como ya dije antes, al haberse encariñado con Aladín, el genio se puede tomar muchas libertades con sus poderes solo con él, por lo que si Aladín se lo pide, el genio perfectamente podría aplicarle un BFR al mono para mandarlo al otro extremo del planeta, así como podría paralizarlo, y lo mejor de todo es que ya podría anular los poderes del mono, algo especialmente sencillo para él, puesto que ya puede anular los poderes de seres capaces de destruir países enteros, por lo que aunque más veloz, es la propia naturaleza impulsiva del mono lo que le costaría la victoria en contra del genio. De esta forma, el rey mono se quedaría como el quinto personaje más poderoso visto hasta ahora, un puesto que se tiene bien merecido, y que no dudo que habría llegado más alto de haber tenido solo un poco más de autocontrol. Muchísimas gracias a todos por ver este vídeo. Espero que se hayan divertido tanto como yo me divertí trabajando en él. Y antes que lo olvide, le mando un saludo a Pablo Messi, a Max, Auditor, Electropol, Suco Prime, Ghost Leviathan, M. Ramírez y Ángel Martínez, por haber adivinado en partes el nivel de poder del rey mono, y aunque hubieran dado respuestas diferentes, todos rodeaban un mismo nivel de poder y velocidad. Y un saludo especial para Cronos16 y Mr. Pumpkin, quienes de alguna manera dieron justo en el clavo. Sin nada más que decir, nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. Cuídense mucho, y hasta la próxima.